Tras Carlos Soria, Cito Carcabilla fue el siguiente en pisar la cumbre del Canchenjunga. Fue el encargado de avisar al campo base de que habían alcanzado los 8.586 metros... ...de la tercera montaña más alta del mundo. ¡Cumbre! Son las 9 y 5 y la expedición BBVA Carlos Soria... ...hemos llegado todos a la cumbre del Canchenjunga, todos juntos. Así recuerda Cito ese momento y el paisaje que quedará para siempre en su retina. Llegamos como un equipo los 7 juntos a la cumbre, hicimos las fotos juntos, lo disfrutamos el momento... ...nos acordamos de Dani al cual mandamos un mensaje desde allí y bajamos juntos también. Y a mí eso me parece que refleja muy bien toda la filosofía de la expedición. Un mar de nubes increíble en el fondo de los valles y millones y millones de montañas... ...tú alrededor el paraíso, no dejabas de ver montañas por todos los lados... ...y encima con un sol radiante se veía el Everest, se veía el Macalu, el Baronse... ...montañas míticas, ¿no? Y entonces te das cuenta de lo alto que estás porque ves que esas montañas como el Everest... ...la tienes de igual a igual. Montañas que para el sito alpinista significan mucho, pero más aún para su faceta de geólogo. Pues uno tiene ojos y ve cosas y se fija, ¿no? Y entonces sí que me he aprovechado para hacer bastantes anotaciones geológicas... ...tanto del trekking de aproximación como de la ascensión. Y sí he bajado unas muestras de la cumbre para llevar al Museo Geominero... ...que me pidieron que se alcanzaba la cumbre pues que las pusiera, ¿no? Estas son las primeras, seguro que traerá muchas más.